Bienvenidos a un nuevo video amigos, aquí a Choteando 503, yo soy Jessy Mena y tenemos un video muy especial porque este día nosotros celebramos el Día de las Madres aquí en El Salvador, así que les voy a mostrar como lo vamos a celebrar nosotros en la casa. Les voy a contar también cómo se celebra normalmente, no todos lo celebramos igual, lo más importante es estar con mamá y consentirla, eso es lo principal. Y este día para nosotros es asueto, los 10 de mayo son asuetos, nadie trabaja, así de que vamos libres, andamos libres para celebrarle a mamá, del modo que nosotros querramos o como a mamá le gusta que la consienta. Yo me levanté temprano porque tenía que venir a dar unas vueltas para completar lo que falta para hacerle la celebración a mi mamá, nosotros vamos a celebrar en la casa, normalmente la mayoría de familias salvadoreñas salen a algún restaurante donde les guste a la mamá, verdad, o sea un restaurante donde la lleguen allá a consentirle y le compren lo que ella más quiera, lo más le gusta. Celebramos diferente, nosotros vamos a celebrar en la casa porque mi mamá así quería y le vamos a hacer un almuerzo, un almuerzo muy rico, entonces vamos a comprar ahorita los complementos que nos faltan y vamos a regresarnos a la casa para terminar de arreglar y preparar el almuerzo, así que quédense a ver todo el video. Bueno, desde temprano también hay gente que sí viene a trabajar, miren ahorita, están aquí los del Banco Bocatlán con las remesas para mamá. Y aquí van las personas ya con los arreglos también para vender. Ahorita vamos a entrar al supermercado para terminar de comprar las cosas que nos faltó, son poquitas, esperemos que no está muy lleno, está temprano ahorita, son más o menos las 8 de la mañana, así que vamos adentro. Bueno, ahorita ya terminamos las compras y nos ponemos para la casa porque vamos a empezar a preparar ya todo para la celebración de mi mamá. Ahorita ya llegamos a la casita y ahorita vamos a arreglar ya todo para empezar a preparar el almuerzo porque mi mami nos pidió un almuerzo. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues una deliciosa sopa de gallina con gallina asada, eso es lo que ella nos ha pedido, así que eso le vamos a preparar. Ya le compramos el pastel porque nosotros así celebramos, siempre comemos pastel para las celebraciones y pues acompáñenme entonces a preparar esta deliciosa comida para ella. Y aquí están ya las gallinas, ya las lavé, ya las preparé, miren, están grandes, están cholotones. Y vamos a hacer una sopa de gallina así como la preparamos aquí en El Salvador para mamá. Es un sopón el que vamos a hacer. Así que ya vamos a ponerlas al fuego. Ya está hirviendo el agua y vamos a agregarle la gallina. La para adentro. Y vamos a esperar a que se cosa súper bien para ponerle la verdurita y todos los demás ingredientes. Así que esperemos que esté rápido que ya me agarro la tarde. Y va la otra. La costumbre de nosotros, como en todos los países, creo yo, es llevarle un regalo a mamá. Un regalo que le sea útil y no tantas cosas de cocina como normalmente se acostumbra. Nosotros ya compramos los regalos, ya los tenemos listos para entregárselos ahí en un ratito. Ya después del almuerzo se los vamos a entregar. Y claro, ustedes van a ver eso también, ¿verdad? Ya pusimos la sopa, ya va a estar casi lista. Bueno, le falta todavía la verdura, pero ya se la vamos a poner, va a estar rápido. Y si ustedes quieren ver la receta de esta deliciosa sopa, yo tengo un segundo canal que se llama Choteando en Casa, que es de recetas. Por si ustedes la quieren hacer o quieren conocer cómo es el proceso, se los dejo en la descripción para que ustedes vayan a ver el video en el canal de Choteando en Casa. Y si quieren, se pueden suscribir también. Nuestras gallinas ya estuvieron y ahorita les voy a poner azar. Miren, las acabo de poner aquí en la brasa, ya casi va a estar listo para que hagamos nuestro delicioso almuerzo en celebración del Día de la Madre. Miren cómo quedó nuestra gallina, bien doradita. Y huele súper rico, las vamos a mover. Y aquí viene la otra. Está dorada de asada, queso. Y aquí están ya listas, solo falta servirlas. Así que vamos a servir ya la comida junto con la sopa, la gallina, el arroz y la ensalada. Bien amigos, miren aquí estamos ya, ahí está mami y mi tía. Hola. Aquí estamos listos, ya estuvo la sopa, miren, la van a mostrar y la gallina. Mira, la gallinita, sopita y gallina. La sopita, eso quería usted, ¿verdad mami? Sí, eso quería. Estaba deseosa de tomar. Ahí sopita, nos queda bien buena y ahorita van a disfrutarla, miren. Súper delito. Ah, qué rico. Muy rica. Ah, con la sopita de gallina. Me gusta la sopa de gallina. Sí, nos quedó muy bien. Y miren, aquí les voy a enseñar la gallina, miren, nos quedó bien asadita. Ya. Así que nosotros vamos a seguir celebrando aquí, vamos a terminar nuestro almuerzo y ya les muestro que sigue en esta celebración del Día de la Madre aquí en El Salvador. Llegó el momento de los regalos. Vaya, mami, la hemos consentido con muchos regalos. Gracias. Gracias. Gracias y ese es el primero que haga roya, miren. Los abra, que los abra. Bueno, ese va a agarrar. Estamos aquí celebrando, miren, el Día de la Madre. Vaya. Porque esos tan crueles. Y nunca lo abrió. Traele una tijera o un cuchillo. Ay, esa me emociona. La hace de emoción. Párate, creo que está aguardando el miedo. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo vi esta blusa. Es esta pijama. Es pijama. Sí, la pijama. Vaya la pijama, miren. ¡Qué fecha! Como que es cumpleaños. Ah, sí, eso parece más cumpleaños. Está feliz, está feliz. Tengo bastante, sí. Tiene 10 hijos. Así que si va, si no tiene hijos, tenga varios para que le den muchos regalos. A presunto tener hijos. Nieto, necesita nietos. A vos me necesito nietos. Ya tienes para ir a la playa. Mañana me voy para la playa. Vamos a la playa. Qué bonito. Con el bikini. Ay, qué bonito, qué bonito. Con el bikini. Es cierto, como estuvimos en confinamiento. A secar. A secar. Otro. Esa era el mensaje. Esa no se la va a hacer. Oye. Todos lo vieron ya. No, hombre. Y aquí ya sacó algo. Sí, ya lo abrió. Sí, ya lo abrió. Pero no sacó nada, va a creer. Escondido lo tiene, a saber qué debe de ser. Es verdad, o algo que tenía de ahí, ¿no? Son prohibidos. Son prohibidos. Es prohibido, amor. Por mal día, para vos tenés el viento. Pues sí, claro. Porque el calor, ¿qué está haciendo? Puliendo de calor. Es el del aire acondicionado. El aire acondicionado, el otro ventilador. Ay, qué bonita. Está bonita, está bonita. Ay, qué bonita. Dele vuelta, enséñela. Porque esa es la parte de atrás. Ahí está, ¿eh? Ay, qué bonita. Ay, vaya fresquita. Ay, qué bonita. La rostra. Sí, de color melón. A mí me gustan los colores pastel. Pastel de cumpleaños. Los otros pasteles. Y esta es de Oscar. Sí. Del Oscar. Güell, qué chivo. Güell, qué chivo. Güell, mire que la mira. Me va a andar deportada. No es deportada, es deportista. Deportista. Sí, 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 sí. Qué chivo, listo. Qué original es esa. Unos de skeche. Skeche. Listo. ¿Y ese? ¿Ese es otro? No, ese no lo había abierto. Le falta, le falta. No, ya es como de esto. No, ese no. No, le falta. Sí, ya está. No, no. No, ese no es. Ese no es. Le salió el calzón. Lo que me da risa es que escóndalo, escóndalo todo. Lo hice yo en la cámara. Quilo, quilo, quilo. Le va a salir a mí. Lo bueno de estos regalos es que todos son para que lo va a usar usted, ¿verdad? Pues sí, eso. No, son electrodomésticos. Ay, cosas para la madre, ¿verdad? No, esas cosas son para el hogar, para la madre. No, no, tengo una cacerola. Yo le dé cacerola. Sí, es una cacerola. Ella dijo que me iba a regalar una cacerola porque no tengo cacerola. Ah, ¿para qué le cocinen a ella? Ah, qué bonita. Vaya, otra más, ¿verdad? De todos los colores. Qué bonita, esa sí. ¿Le han gustado sus regalos? Me encantaron. Y el que anda puesto también es un regalo. Este es mi regalo. Te lo abrí antes y tiene el otro. Y ahí lo tiene guardado. La otra, la otra blusita. Y ahí hay otro. Ahí hay otra. Este. Ah, este. Sí, ya lo había abierto, la valía. Veo. Con la cara de Patricio. Ajá, se lo ve los chocolates. Está viendo. Y los cierra, la caja y se ve. Que tiene una sorpresa. Una sorpresa, escondida. Ay, se me ha deseado eso. Por estarla escondiendo, mire. No, no la apreté. No la apreté. Porque sale con vela y ya queda. Al freezer, ¿le le deja? Ajá. Al freezer, ¿le quiere meter? No, no. 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 Chocolate derretido le dieron. Revisa. Ahí tiene. Ahí tiene. Ahí tiene. Ahí los comió todos. Ahí tiene. Ahí los tiene guardados, mire. Ah, vaya. Andrea, sí. Ya se le comió la mitad. Ya se lo comió. Ya los había abierto. No lo había abierto. No lo había abierto. No lo había abierto. No lo había abierto. Repártanlo mejor. Repártanlo mejor. No lo había abierto para repartir. Ah, nada que ver. No le creemos. Ya se compió la mitad. Y llegó el momento final. La hora del pastel. Y es de chocolate. El favorito de mi mami. ¿Verdad, mami? Sí. Qué rico. Lo vamos a partir. Lo vamos a partir. Y papi no va a comer porque no le gusta. No le gusta el chocolate. No, pero lleva café también. Yo veo que es más chocolate. ¿Qué dicen los invitados? Bien. Se ve rico. Se ve rico. Se ve rico. Pero a mí a ella para llevar le gusta el chocolate, ¿no? ¿No le gusta el chocolate a usted? A mí teme para llevar. Ay, no. Solo para comer aquí hay. Para comer y para llevar. Para comer y para llevar no hay. Para comer o para llevar. Para llevar. Qué rico. Mami, ¿qué le ha parecido su celebración? ¿Le ha gustado? Sí, me ha encantado. Le ha encantado mucho. No, me encanta el pastel. Bueno, pruébelo. Pues queremos verla que lo pruebe. Que lo muerta. Uy, el plato. Uy, se fue el plato. Tenía que dar una medida de aves. Ay, pastel. ¿Quieres? Ay, qué bien. Oscar, ¿qué eres? Excelente. Rico. ¿Qué dicen los invitados? Rico, rico. Ahorita lo voy a probar. Está súper rico. Está bueno. Está delito. No, no está rico. Ah, vaya, qué bueno que les haya gustado. Una de chocolate. Explosión de chocolate. Explosión de chocolate en su boca. Yo no me lo he ido a comer, pero como me lo he ido a comer para llevar. Mejor me lo como. Dijo, vete que no me den nada. Qué rico está esto. Está rico. Vaya, qué bueno que les gustó. Ahora me lo voy a comer yo todo esto. Así que adiós. Bien, amigos chateadores. Miren, ya casi terminamos la celebración. Aquí está mi pastel. Mi porción de pastel. Y pues la pasamos muy bien. Miren, esto es algo más íntimo. Es aquí, es un vlog. Es como celebramos nosotros en familia. Cuando no salimos. Esta vez no quisimos salir a ningún lugar. Mi mamá quiso que hiciéramos la comida aquí. Que estuviéramos aquí en familia. Porque la mayoría de los lugares se llenan. Así que como es un día de azueto, todas las mamás y los hijos salen a pasear. Entonces lo hicimos más familiar. Más aquí en casa. Y espero que les haya gustado mucho. Si fue así, dejen sus comentarios también. Saludos a todas las mamis en este día. Bueno, para nosotros los salvadoreños, hoy 10 de mayo es el día de la madre. Espero que ustedes se lo hayan pasado muy bien. Ya sea la fecha en que es el día de la madre en su país. Les deseo lo mejor en este día especial a las mamás aquí de El Salvador. Y las mamás que lo celebran este día 10 de mayo. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Chateando a 500 Cresc. Y ahora sí, me despido de ustedes. Y se me cuidan. Adiós.